En el Informe Mundial sobre Desplazamiento Forzado del Observatorio de Desplazamiento Interno, El Salvador ocupa el décimo lugar de los países que presenta el mayor índice de desplazamiento a nivel mundial. Ante el alto número de estos casos, la organización Concavistrans El Salvador realizó un informe para dar a conocer la situación de desplazamiento forzado interno que vive la población LGTBI en El Salvador. El informe que estamos presentando hoy es un informe que se recupirió desde marzo hasta diciembre del año 2018, en los cuales vamos a presentar los casos de desplazamiento forzado interno que ha sufrido la población LGTBI en El Salvador. Este informe es muy completo, es muy bien estructurado, en los cuales hemos reportado 102 casos de desplazamiento forzado en total, a nivel general, de las diferentes organizaciones que han estado documentando y como Concavistrans hemos reportado 56 casos de desplazamiento forzado, en los cuales hemos medido los niveles de violencia, tipos de violencia, quiénes generaron la violencia y también en qué condiciones se presentaban las personas LGTBI que denunciaron los hechos de violencia. Según detalla el informe, la comunidad LGTBI ha sido desplazada por los diferentes tipos de violencia ejercida por grupos pandilleriles y autoridades policiales. El informe sobre la situación de desplazamiento forzado y cómo esto impacta a población LGTBI es muy importante y como ACNUR hemos apoyado Concavistrans para que se pueda realizar este informe y podamos tener datos duros, datos claros sobre las tendencias y cómo las personas sean afectadas de forma disproporcional en virtud de su identidad de género y orientación sexual en cuanto a violaciones a sus derechos humanos y en particular también cómo esto impacta la situación del desplazamiento forzado de estas personas. El informe tiene como objetivo visibilizar los casos de la población LGTBI que presentan riesgos adicionales por su orientación sexual y por su expresión e identidad de género. Informo para La Prensa Grafica.com, Melvin Alas.